Aprendí a ser feminista al lado de mi madre, aunque mi madre creo que ni siquiera se debe reconocer feminista. Pero digo, toda su manera de vivir y todas sus actitudes y cómo hacía las cosas tenían mucho que ver con ser feminista. Ella se fue del mundo algo alarmada por mí y yo eso siempre lo he tenido en el corazón. Yo siempre vi a mi madre con una actitud muy de mujeres de esa generación, que era de protesta pero sumisión. Yo crecí escuchando, Cari, si estudias el cielo es el límite. Siempre la madre le decía, ahora cuando venga tu papá vas a ver. O sea que al final me encontré la misma trampa de otra manera y por otros motivos que mi madre, pero me encontré la misma trampa.